Hola YouTube, ¿cómo están? Bueno, vamos a intentar pasar el final Es la parte final, ya acabé Porque metí todo el juego Esta es la parte, la batalla final, ¿ok? Este es el Big Este es el gran, la gran pelea Que algunos estaban esperando Así que Este juego me tomó alrededor de pasarlo como No me acuerdo La verdad no me acuerdo Vamos a ver después, tal vez si puedo mostrarles cuánto me llevó Dos semanas Bueno, no todos los días No jugando de vez en cuando La verdad, como dije antes Este es uno de los mejores juegos Que he jugado En toda mi vida ¿Ok? Este, es una de mis franquicias favoritas De varias que tengo Realmente Aquellos que tienen Playstation 3 Tienen que comprar este juego Aquellos que quieren algo diferente Algo único Aparte de shooters O la misma Mira que nos dan una vez otra vez En los juegos de hoy en día Esto es algo Que aún Hace cuatro años Que se estrenó este juego Sigue siendo para mí Fresco Sigue siendo Un buen Un muy buen juego Esto es uno de los momentos épicos Que tiene este juego Esta serie Es la gran pelea con Liquid Snake Ocelot Así que A ver cómo va Vamos a ver si puedo pasarlo Our minds free From their prisons Because Vida Prove ¡Gracias! 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 ¡La Hora de la Verdad! ¡Gracias! 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 ¡Split! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!